No te apetece besarme Que no, que ya lo he decidido, que me voy de Barcelona Porque estoy harta de la puta Barcelona, ¿me entiendes? El que rollo, low cost y tal Yo creo que habrías de hacer El cine Por aquí hay un regalo, me he dejado un regalo No quiero saber nada de ti Ni de tus películas Tú no te preocupes que a la vuelta de la esquina Siempre hay un hombre esperado Se acabó Ay, Barcelona